Alcaldía de Esmeraldas La implementación de las nuevas tecnologías en busca del beneficio para los ciudadanos que a diario realizan trámites en la Unidad de Tránsito Municipal ha permitido implementar el turnero web, servicio mediante el cual se atenderá todos los trámites a partir del mes de enero del 2017. El abogado Wilson Bedón de la Unidad de Tránsito Municipal explica que mediante este servicio se podrán obtener los turnos para ser atendidos en trámites como revisión vehicular, matriculación, cambio de propietario, transferencias de dominio, cambio de servicio, replaqueo y otros que brinda la unidad. Hay muchos usuarios que se quejaban porque iban temprano a horas de la mañana y eso es para que no asistan a esas horas a coger turnos. Nosotros ya hemos superado, afortunadamente, desde hace un año que nosotros recibimos las competencias, aproximadamente seis meses las personas ya no se ve la aglomeración porque se ha venido trabajando arduamente en el tema. Pero nosotros buscando el beneficio para la ciudadanía, se ha socializado, se ha elaborado el turnero web para que las personas acudan solamente 15 minutos antes de que se les atienda de acuerdo a su proceso. A través de ese servicio la institución repartirá 200 turnos diarios y se tiene previsto que el intervalo de atención entre turno y turno sea de 10 minutos. Las personas sí se les solicita que al momento de ir a las dependencias que vayan por lo menos unos 15 minutos antes para que nosotros podamos tener el vehículo en que esté frío porque si hay que sacar improntas y una transferencia de dominio necesitamos que el motor esté fresco para poder asimismo hacer el proceso. La ciudadanía debe ingresar a la página web www.gadmesmeraldas.gov.es y proceder con pasos sencillos para obtener su ticket. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas. El Corte de la 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 Corte. Gracias.